hola amigos bienvenidos al canal hoy os traemos un espectáculo un espectáculo a los rc programada como no podía hacer de otra forma un revo bueno un trazo de revo que es que le decimos ya de revo pero que le parece que estas trazas el que no sepa nadando volando con lo alto del agua el auténtico fuera borda estamos cansados de verlo nada más en eeuu pero que pensáis que en españa en granada en el pantano del cubilla no somos nosotros capaces de echar una máquina de esta a lo fuera borda pues si hemos sido capaces y por cierto lo vaya a ver en este vídeo espero que lo disfrute y ahora os sigo contando cómo ha quedado el tema no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos acabamos de dar cuenta de que aquí le falta, le ha salido una roncha, se le ha caído el trozo de goma, se ve que no le hacía falta y se está quitando de todo lo que no necesita. Pero por ahora ya estáis viendo unas cuantas de toma y vamos a seguir con él, aunque le falte media rueda. No vamos a cogerla, vamos a tirar a la pasta que vale la rueda. Vamos a aprovecharla al máximo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este variador no se apaga. Este variador no se apaga. Este variador no se apaga. Y ahora, si os fijáis, quiero que os dais cuenta de la conexión de las baterías. Esto es una termo retráctil y aquí le hemos echado cola caliente. Hemos metido la funda termo retráctil, hemos echado la cola y antes de que se enfriara, le hemos dado con la pistola de aire caliente y hemos sellado todo esto. Eso consigue que las bornas, fijaros, lo vamos a abrir con una hoja de aquí de scooter, eso consigue que no le entre nada de agua. Porque aunque el coche sea, aunque el coche sea waterproof, toda la electrónica y demás, pero las baterías por estos conectores les puede entrar agua. Entonces no me dejéis de vuestro pueblo, no me dejéis de vuestro pueblo y digáis, es que el coche waterproof, el coche waterproof, pero vamos a ver, hay que hacerle cuatro cosillas. No cojáis y echéis el coche ahí como si fuera así que hasta, madre mía, hasta los salmones noruegos, hasta los salmones noruegos se salen un poquito del agua y saltan por las piedras. Entonces, se coge y si os dais cuenta, lo estamos quitando todo por completo y esto está seco, seco como un ripi, ¿vale? Esto no tiene agua ninguna, completamente seco esta funda. Entonces esto, este brillo que le veis ahí es que está brillante porque quiere, no porque tenga agua. Entonces aquí no se nos han sulfatado los conectores, todo esto está perfecto. Ahora todo esto se lo volvemos a quitar y no pasa nada. Fijaros cómo sale la cola, ¿veis? Ahora con unas tijeritas se lo cortamos y punto. Las tengo por aquí. No os penséis que no van a estar las tijeras aquí. Además, auténticas. Trazas. Para quitar la porna, para quitar la silicona de las bornas. Trazas. Parece que es que nos pagan dinero. No, nos cuesta el dinero. Y ahora, fijaos. Lo quitamos en la cola caliente. Ha cumplido su función, ya no la queremos. ¿Veis? No ha dejado ni residuos, ni ha dejado nada pegado. Simplemente se ha dedicado a proteger nuestro conector, ¿vale? Para que no tengamos ningún problema. Esta es la del variador. Las baterías le haríamos lo mismo. Fijaros que el coche está todavía así. Podéis ver que el coche está, pero lo acabamos de sacar del pantano del cubillar. Acabamos de llegar después de estar toda la tarde allí dándole manteca. Fijaros cómo está todo de agua. El agua se le ha metido por todas las partes. El coche ha estado sumergido. Además, había periodos mientras que llegábamos a por él que el coche se ha podido tirar perfectamente 4 o 5 minutos completamente sumergido debajo de agua. Eso sí, se ve que tiene que tener algo en algún sitio que hace que el coche se pare. Aunque le demos alga, debajo de agua no funciona. Así que olvidaros de vuestro experimento. Buscamos esponja con el coche. Eso no lo vais a encontrar allí, ¿vale? Porque debajo del agua se para. No está diseñado para andar debajo del agua. Está diseñado para soportarla a todo tirar. Fijaros aquí. Podéis encontrar unos pocos de minerales. Si estáis en vuestra colección de Salvat, de monta tu propia mina de carbón. Pues aquí ya tenéis el primer fascículo, ¿vale? Que es 60 céntimos. Os lo puedo mandar, ya sabéis, escribís RC Pro Granada. ¿Vale? Y os lo mandamos. Luego un poquito de brosa. Aquí la tenéis. Posiblemente encontréis cuervos y grajos que vengan al coche a sacar brosa para hacerse un nido por ahí, ¿vale? Porque fijaros todo lo que hemos sacado por aquí. Y ahora, desperfectos que le hemos encontrado al coche. Pues creo que esta no es. Esta no es el neumático. Está llena de agua, ¿vale? Este de aquí. Este de aquí. Fijaros. Aquí se ve que había unos pocos de cristales en la zona donde hemos estado pegando los hartos en el rebozadero de hormigón. Y entonces ha enganchado un cristal y se ha rajado, ¿vale? No ha sufrido porque haya reventado y haya estallado el neumático. Ha sido porque se ha cortado. Porque si os dais cuenta, en la carrocería, aquí, no sé si lo podéis percibir, ahí tiene un auténtico cristal. A ver si se lo puedo sacar. Si os dais queen. Lo cojo y os lo enseño. Ahí lo podéis ver. Es de una cerveza. No podía ser de otra cosa. Como a nosotros nos gusta. Si llega a ser de una Coca-Cola, no lo quiero. Bien. Entonces, aquí le ha pegado. No sé cómo ha conseguido clavarse un cristal ahí. Pero se ha clavado, se ha clavado. Fijaos que lleva el coche. Literalmente una hora fuera del agua. Y fijaos como ya se están oxidando los tornillos. Se empiezan a oxidar pero instantáneamente. Luego aquí. Aquí la podemos ver en el roto. Si os dais cuenta. Ha roto un poquito la carrocería ahí. Aquí que se le ha clavado el cristal. Y aquí le ha salido un pepino en vinagre. Aquí le ha salido un pepinillo. Por menos hamburguesa pero sin pepinillo. Pues aquí tiene un pepinillo vuestro coche. ¿Vale? Luego los soportes que le pusimos para la cámara. Ha partido la tuerca. Escupió la cámara. No la quería. No quería hacer grabado. Y tiró la cámara. Y luego aquí dentro. Si os dais cuenta en estos soportes. Solo ha rajado un poquito. Porque claro. La teníamos ahí a puro lezán enganchada. Y bueno. Y ha roto. Ha roto ese poquito. Lo demás. Simple. Simple. Roces. Como podéis ver aquí. Un poquito de desgaste. Que hemos tenido un poquito de roces ahí. Pero. En todo el resto del chasis. Pues bueno. No ha estado rastreando mucho por encima de las piedras y demás. Pero fijaros el óxido. Mirad el óxido que ha sido instantáneo. ¿Vale? Ha sido instantáneo. Y ya está oxidado ahí. ¿Vale? Ahora. Lo que no os podéis perder. Es el siguiente vídeo. En el que os vamos a enseñar. Que hemos hecho con el coche. Para ponerlo a punto. Y lo vais a poder ver. El coche ya. Después de. Limpiarlo. De engrasarlo. Y de volver. A tenerlo. Del estado de revista. Veréis como el coche se queda. De nuevo. Espectacular. ¿Vale? Pero. Y la duración de las baterías. Os podemos decir que hemos estado. Funcionando con el coche. Aproximadamente. Aproximadamente. Sobre unas. Tres horas. O por ahí. Hemos tardado en grabar los. Los vídeos. Porque. Que te pones. Que te quitas. Graba desde aquí. Graba desde allí. Con el drone. Por el drone. Vale. Entonces hemos tardado. Como unas tres horas. Durante esas tres horas. El coche ha tenido. El variador encendido. En todo momento. El ventilador. Y ha estado siempre con corriente. Puesto que no le podíamos desconectar. Las baterías. Por el rollo. Vale. No podíamos desconectarla. Porque estaba. Hermética. Y no podíamos desconectarla. Y como no se le apaga el variador. Pues bueno. Esas son las cosas que. Que tienen estos variadores. Pero. No es que tenga ninguna avería. Es tema de desconfiguración. Tema de electrónica de traza. No sabemos. Y. Luego. Andando. Pues hemos hecho muchas. Muchas. Muchas tomas. Se habrá tirado unos 40 minutos. Aproximadamente. El coche. Andando. A pleno pulmón. Vale. A gatillo hincado. Eso no ha ido. Ha ido sin miseria. No. No lo hemos mirado con él. Le hemos tirado a muerte. Porque. Yo sé que muchos. Tenéis las dudas. De que estos coches. Que son muy caros. Que si serán buenos. Coches. Bueno. Pero hay que saber llevarlo. Vale. Y lo que no podemos hacer. Llegar. Ahora. Y irnos por ahí. De copas y cigarrillos. Mantenimiento. Vale. El coche. Conforme terminamos con él. Hay que hacerle un mantenimiento. Hay que limpiarlo. Hay que dejarlo. En perfecto estado de nuevo. Y para ello. Tenemos que dedicarle ahora. Al coche. Un par de horas o tres. Para dejarlo perfecto. Porque vale una pasta. Y lo que no podemos hacer. Es. Este olor a ciénaga. Ya os digo. Que esto huele. Como si fueran matados. A Harry Potter. Y el red. Se lo hubiese comido. Y luego. Lo hubiesen. Vomitado mortadello. Vale. Entonces. Esto huele a ciénaga. Porque esto huele a pantanos. Agua. Agua del norte. Vale. Esto está peligroso ya de peste. Así que ya os digo. Que. Esto le vamos a dar limpieza. Lo vamos a engrasar. Y lo vamos a poner otra vez. Como debe de estar. A lo RS Pro Granada. Y ahora. Os vamos a dejar. Con algunas imágenes. De algunos amigos. De RS Pro Granada. Que se han venido con nosotros. A ayudarnos a grabar. Y a disfrutar también. De este espectáculo. Que. Se han enterado. Y no se lo podían perder. No han escuchado. Entre bastidores. Que íbamos a grabar el vídeo. Y han tenido que venir. Y han venido con algunos de sus coches. Con. Con algún dron de carrera. Y bueno. Y hemos podido tomar. Algunas imágenes también. Que. También queremos que las veáis. Y ya os digo. A ver si os queréis apuntar. Y intentaremos hacer algún día. Alguna quedada. Auténtica. Para todos los. Todos los seguidores. Y que nos podamos conocer. Muchos de nosotros. Y podamos disfrutar. De este apasionante hobby. Que es. El radiocontrol. Pues. Fijaos ya. Como ha quedado. El RS Pro móvil. Vale. Fijaos. Le hemos metido la. Le hemos metido unos neumáticos. Ya esta vez. La próxima. No va a ser en el agua. La próxima vez. Va a ser. Destripando terrones. Y le hemos metido. La. La burdoza. Es un neumático. Que no va pegado. Va atornillado. Si lo veis. Todos los tornillos. Y los flancos. Aunque lo estáis viendo. Que son más gorditos. Un neumático. Con un taco. Muy gordo. Muy duro. Una goma. Muy duro. Para que no reviente. Así. Lo veis. La podéis ver. Que por dentro. Es muchísimo. Lleva muchísimo menos perfil. Y lleva también. Todo atornillado. Vale. Eso nos va a permitir. Pues que si se nos despega. O algo. Pues que las podamos. Volver a atornillar. Si se nos salen de la. Se nos salen los ojos. De las cuencas. Y aquí. Como podéis ver. Después de. De limpio. Que le hemos hecho. Que le hemos hecho. No lo hemos podido grabar. Porque. No. No ha sido posible. Pero. La clave. Más o menos. Ha sido. Limpiarlo. Limpiarle todo el fango. Limpiarle todo. Todo lo que tenía. Todas las ramillas. Todo lo que. Todo lo que había. Aquí. Esto le metimos. Termo retráctil. Para que en esta junta. Que tenemos aquí. Entre. Entre un con esto. Y otro. Tampoco nos entrase agua. No lo dijimos. No lo dijimos antes. Y ahora. Pues lo hemos. Una vez. Que lo hemos. Lo hemos lavado. Con. Con agua limpia. Lo hemos secado muy bien. Y GT85. Por todas partes. Vale. Le hemos dado un baño de GT85. Y después. Lo hemos secado. Vale. Lo hemos secado. Para que. Nuestro coche. Todos los rodamientos. Todas las gomitas. Podéis ver que está. Que está. Que está brillante. Esos del GT85. Vale. De haberle dado. Un baño. Por todas partes. Veis. No se han estropeado las gomas. No se ha estropeado nada. Y está. Completamente. Impoluto. Completamente. Listo. Toda la parte. Toda la parte. Toda la parte. De dentro. De los servos. Y demás. GT85. Por todas partes. Protege también. Para los contactos eléctricos. Toda la tornillería. Aunque. Algún tornillo. Se nos ha oxidado. Algún tornillo. Se ha oxidado. Un poquito. No ha sido. No ha sido muy grave. Pero ahí tenéis. Algún. Un poquito de óxido. Como podéis. Como podéis ver. Eso. Ha sido. Inevitable. Porque. Tardemos en grabar el vídeo. Unas tres horas y media. Y entonces. Mientras. Hacíamos una toma y otra. Pues estaba el coche al sol. Y bueno. Se vaporó el agua. Y oxido algunas cabezas de los tornillos. Y eso fue. No. No pudimos. Para la próxima. Nos llevaremos GT85. Y le iremos echando. La tenemos que haber echado antes. Eso no. 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 No lo teníamos previsto. Pero antes haberlo metido en el agua. Si lo hubiésemos echado 785. Lo habría protegido. La carrocería. Ya le hemos quitado los soportes. Le hemos quitado los soportes. Le hemos dado. Le hemos dado una limpieza. Ya lo volveremos a montar. Donde. Donde los tengamos que. Que poner para la siguiente. Y. Y lo dicho. Fijaros. Fijaros. Gran coche. Un gran coche. No es un coche malo. Vale. Es un coche bueno. Porque es un errego. Si lo miramos bien. Y lo miramos bien. Aunque le hagamos aventura. Le hagamos lo que queramos. Nos va a durar muchísimo tiempo. Como ya iréis viendo esta unidad. Que la tendremos aquí en la casa. Y le haremos varios vídeos. Le haremos varias cositas. Para que vayáis viendo. Pues como. Como va desarrollando. En los golpes. Cuando se nos rompa algo. Como se lo cambiamos. Y demás. Y lo conoceréis. Pues. Bueno. El errego. El 2.0. Esta presión. La última. Que sería 2.0. 1.1. Vale. Que es la que viene. Con los links más reforzados. Y demás. Con las carrocerías nuevas. Con el color nuevo. Y bueno. Solamente. Solamente deciros. Pues. Que esperamos. Que hayáis disfrutado con este vídeo. Que queremos haceros vídeos. Que os molen bastante. Y que. Y que bueno. Como suelen decir ya. Mucha gente con los canales. Suscribiros. Darle a like. Todo otro rollo. Vale. No olvidéis de eso. Para que eso nos ayude. Nos ayude a nosotros también. En el canal. A que podamos. A que podamos seguir subiendo cositas. Y podamos seguir haciendo cosas. Que os molen. Pues. Como esta. Así que. Esto ha sido todo. Este ha sido el vídeo. Del errego. De RC Pro Granada. Y nos vemos en el siguiente vídeo.